Hola mis amigos, aquí diputado Eduardo Bolsonaro. Si tuviéramos en Argentina sería hola che, bolú. En México, pinche cabrón. En Chile, huevón. Pero estamos en Brasil para hablar un poquito de la política nacional. Bolsonaro. He's a brilliant, wonderful young man. He did it. He's outstanding. I'm very happy with that appointment. The son of the president who has been fantastic. Would you please stand up? The job you've done during a very tough period of time is just fantastic. Hoy me gustaría hablar un poquito con ustedes de unas personas que seguramente ustedes conocen. Leonardo DiCaprio, Greta Thunberg, Mark Ruffalo, Mark Ruffos. Y los otros que son personas de alma muy caridosa, personas especiales. Que además de tener sus países, tienen una preocupación muy grande con Amazonia, por ejemplo. Les encanta proteger a los animales, proteger a la floresta, para garantizar el futuro de las futuras generaciones. ¿No es así? ¿No? Bien, tengo aquí algunas materias de prensa que me gustaría hablar para ustedes. A ver. El periódico Examen de julio 4. La Amazonía registra en junio el mayor número de incendios en 16 años. Los resultados de este año también son preocupantes porque aún no ha llegado el pico de la estación seca en el norte del país. De nuevo también aquí, otra vez más, la revista Examen de 13 de octubre. ¿Qué está pasando en la Amazonía? Los incendios convierten el día en noche y baten récord históricos. La cantidad de incendios registrados en la Amazonía es récord para el mes de octubre, desde que comenzó la serie histórica en 1998. Otra aquí más, del periódico Metrópolis, de 10 de octubre. Fuegos en Amazon tiene un récord para octubre. Habla INPE. El estado de Amazonía llegó a punto a una alta histórica de 2,684 puntos de fuego en la floresta en el mes de octubre. Aún estoy esperando a ver dónde están Leonardo DiCaprio, Greta Thunberg, Mark Ruffles y todos los otros tan lastimados por los fuegos de Amazonía que se pasaron cuando Bolsonaro era el presidente de Brasil. La realidad es que todos nosotros, estoy hablando de todo eso para llegar a la conclusión obvia de ustedes que el problema nunca fue el desmatamiento o el fuego en la floresta amazónica, sino que el presidente Bolsonaro. Ahora el presidente Lula, su amiguito socialista de izquierda, igual a ellos. ¿Y qué pasa? No hablan nada. Se acabó la resignación, se acabó la indignación. Y mira que mucho de lo que se pasa en la floresta es periódico. Todos los años, ahí entre junio y octubre, siempre se pasan más fuegos en la floresta. Es natural, es como California, es como Australia, es como el norte de España, Galicia, por veces se pasa en Portugal, La Coruña. Se pasan fuegos por temas que son naturales. Y no porque Bolsonaro es una persona mala. Entonces, es solo para exponer aquí esta hipocresía, no solo de estos actores que nunca estuvieron en Amazonía, pero también de los periódicos. Porque mira aquí un otro periódico. Este es el más grande grupo mediático de Brasil de comunicación, que es del grupo Globo. En su periódico virtual, G1, está aquí. Con 7000 focos de incendio en septiembre, la Amazonía tiene el peor mes de incendio del año. O sea, se mira aquí una noticia de esas y habla, mira, todo año tiene 12 meses. Uno de estos 12 se va a hacer el peor. Entonces, aquí está hablando que el peor mes es de octubre. Pero no es decir que están más altos los fuegos en la Amazonía. Se podría tener esta conclusión, ¿no? Leendo esta basura aquí. Y sigue. La cifra está encima de la media y se registra en un periodo de grave sequía y después de años de creciente deforestación. O sea, nunca, nunca hablaron cuando Bolsonaro fuera presidente, nunca hablaron algo de este tipo, que es un periodo de grave sequía. Bolsonaro, nosotros tuvimos en el sur de Brasil un periodo de las sequías más grandes de los últimos 90 años. Pero esto no salía mucho. Seguramente usted, que está mirando ahí desde afuera de Brasil, no tiene conocimiento de esto. Pues bien, y sigue aquí hablando que después de años de creciente deforestación, o sea, la culpa es de Bolsonaro, ¿no? Se mira una noticia de esta, una basura que está escrita aquí. La conclusión obvia es que, mira, está con mucho fuego porque se pasaron muchas deforestaciones por culpa de Bolsonaro. Y porque naturalmente es un periodo de sequía. Es inimaginable pensar que serían tan buenos desde que volvesen a pagar una buena parte de la prensa de Brasil. Seguramente eso se pasa no solo con Brasil, pero con todo el mundo. Pero es necesario que se, que se mostre esta hipocresía. Y es por eso que intentan callarnos aquí en este programa. Porque las redes sociales aún son uno de los raros sitios donde aún se puede hablar algo. Pero la izquierda, como no domina las redes sociales, al menos en Brasil, lo que intentan hacer es nos callar. Un poco más adelante aún en este programa me voy a hablar de lo que se pasó en las elecciones por cuenta del Tribunal Superior Electoral que se pasó el año pasado. Pero adelanta a ustedes que aquí en Brasil uno de los temas principales de este año se fue el proyecto de ley 2630 que tenía el apoyo de Lula da Silva e intentaba hacer una regularización de las redes sociales en Brasil haciendo la creación hasta de una agencia específica para controlar a las plataformas. Es decir, tenían burócratas, funcionarios públicos, empleados públicos que serían los responsables por decir o que eso que no es fake news, o que eso que no es crimen de odio y o que se puede o se no puede publicar en las redes sociales. Así es la izquierda. Y con todas las palabras ya habló el ministro de la justicia de Lula, señor Flavio Dino, incluso que es uno de los preferidos de Lula para adentrar en la Suprema Corte de Brasil. ya habló que estos tiempos de libertad en la Internet ya se fueron. Desde ahora adelante van a empezar tiempos donde no se puede hablar todo. Los videos están ahí para quien quiera mirar. Hablando ahora un poquito del Tribunal Superior Electoral. La prensa de Brasil está, una parte de la prensa es verdad, no toda, está muy triste porque el juez Benedito González está saliendo del Tribunal Superior Electoral. El Tribunal Superior Electoral es el tribunal en Brasil que organiza y hace juicio de todos los conflictos de una elección. Este señor se quedó muy famoso en Brasil cuando por la diplomación de Lula da Silva como presidente de Brasil, él cuando iba a entregar el diploma de presidente a Lula da Silva, antes cruzó por el ministro, el juez de la Suprema Corte, Alexandre de Moraes, que era el presidente del Tribunal Superior Electoral, pasó por él, hiciste así y habló, mira, misión dada es misión cumplida. Misión dada, misión cumplida. O sea, él recibió una misión y al que parece la misión sería entregar el diploma presidencial a Lula da Silva y él cumplió con su misión. Y ahí hablo para ustedes, la prensa de Brasil está muy, una parte de la prensa está muy triste, ¿por qué? Porque este señor era el responsable por hacer juicio de un proceso donde más de 40 apoyadores de Bolsonaro están acusados de fake news. O sea, son congresistas, una buena parte de este son congresistas como yo, senadores, diputados nacionales, que tal vez pudiéramos perder nuestros mandatos de diputados y senadores por cuenta de fake news. Pero ahí te pregunto, ¿dónde está escrito la definición de crimen de fake news en la ley de Brasil? No hay. ¿Y o qué es fake news? ¿Cuál es la pena, la punición, cuántos años de cárcel? No hay. Pero ellos ponen adelante esta narrativa para después adentro de los tribunales sacar del juego político a quien les interese. Si fuéramos decir que fake news es un sinónimo de mentiras, el Tribunal Superior Electoral tiene que pedir disculpas a nosotros. Porque durante el periodo electoral, por ejemplo, yo me fui obligado por una decisión del Tribunal Superior Electoral de personas como Benedito González, Alexandre de Moraes, a borrar mis posts vinculando Lula da Silva a Nicolás Maduro, Lula da Silva a Daniel Ortega, el dictador de Nicaragua. O entonces vinculando Lula da Silva al aborto, a legalización de las drogas. y ahora y ahora, ¿qué está se pasando? Lula recibió Maduro en Brasil. Mira que Maduro es un tipo que es buscado en Estados Unidos con una recompensa de 15 millones de dólares. Lula lo recibe en Brasil y habla que Maduro tiene que poner adelante su narrativa porque Maduro está siendo víctima de fake news. Lula da Silva no firmó en las Naciones Unidas un manifiesto una protesta en contra la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua que está expulsando de su país bispos y freiras católicas. Bolsonaro en Brasil regaló a ellos visto visa humanitario para que vengan a Brasil porque aquí en el Brasil de Bolsonaro tenemos el respeto a los derechos humanos y la libertad religiosa. Lula da Silva ahora tiene la ministra de derechos humanos hablando que necesitamos poner adelante el aborto legal. ¿Cómo se pasó en Argentina? El aborto legal. Y es muy gracioso porque la izquierda siempre tiene frases bonitas, guapas. Por ejemplo, necesitamos el aborto legal para hacer un aborto legal y seguro. Pero no tarda mucho el año pasado 2021 murió una joven argentina líder de uno de los movimientos estudiantiles y abortistas cuando intentó hacer un aborto. Y sobre liberación de las drogas, sobre el aborto también habla ahí la ministra de la salud de Lula que incluso revogó, sacó algunos decretos de Bolsonaro que impedían, que dificultaban la práctica del aborto. pero hablando de las drogas, el ministro de derechos humanos de Lula también habla, señor Silvio, también habla de que es necesario hablar de este tema de la legalización de las drogas como una manera de combater a los traficantes. Mira que locura. Legalizar las drogas es poner a los traficantes para de un día para el otro convertirse en empresarios. Y todas las personas que están en el cárcel por cuenta de tráfico de drogas salirían del cárcel en el día siguiente automáticamente porque hay una figura en el derecho que se llama abolicio criminis que cuando un crimen deja de ser crimen las personas que están presas por su cometimiento automáticamente salen del cárcel y salen con su ficha limpia con el pasado 100% limpio. Es lastimable que se pasen en Brasil. Y por último algo que recién también se pasó muy fuerte aquí en Brasil se fue el ministro de Economía de Brasil señor Fernando Radad que se quedó nervioso porque la prensa le preguntó mucho sobre cómo hacería él para que Brasil consiga acabar el año con más como que el gobierno federal podría acabar el año con más plata en caja do que despesas es decir aquí hablamos cerrar en azul para cerrar el año en azul con las cuentas 100% pagas y el ministro se quedó nervioso porque solamente hablaba que todo iba a quedar bien que seguramente iba a conseguir la plata necesaria para pagar todas las contas todas las deudas cuando en la realidad todos nosotros sabemos que esto no se va a pasar este año el gobierno del partido de los trabajadores como tienen un estado una máquina gigantesca para poner más y más de sus apoyadores adentro de esta máquina para tener más y más apoyo dentro del congreso ellos tienen que conseguir algo como 30 mil millones de dólares 30 mil millones de dólares y seguramente no se van a conseguir llegar ni cerca de esto por eso este ministro de economía está desesperado Brasil está haciendo lo mismo que Argentina no se va a pasar mucho los socialistas que piensan que dinero es creado en árboles que nace que la plata llega y sale del llano como que mágica más adelante cuando la cosa se quedará aún peor van a hacer como está haciendo más en Argentina un decreto para poner adelante precios justos que es la misma política de Nicolás Maduro o sea fixación de precios ya miramos esto en Brasil en los finales de los 80 y cuando se empezó los años 90 y la mierda que se pasa con todo esto seguramente no es la solución para nada pero igual Brasil está en un camino muy 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 peligroso en la economía y los resultados de hoy aún no son peores porque el gobierno Bolsonaro que pensaba en un proyecto de país y no en un proyecto de poder que sólo alcanza a los cuatro años hasta las próximas elecciones Jair Bolsonaro consiguió haber creo que más de 150 billones de dólares en inversiones contratadas para Brasil la más grande parte en infraestructura y esta plata se va a llegar a Brasil por los próximos 30 años pelo menos pero la más grande parte de esto se va a llegar ahora en los primeros cinco años o sea está llegando inversión internacional en Brasil que se fueron contratadas al tiempo de Bolsonaro si no las cosas estarían aún peores el próximo año ustedes van a mirar lo cada vez más la realidad de los resultados de la política socialista de Lula da Silva y ahí está subiendo un montón de tajas y de impuestos y está perjudicando principalmente a los más pobres justo aquellos a quien ellos siempre hablan que intentan hacer el bien por ejemplo aquí en Brasil muchas personas sobreviven comprando de aplicativos como Shine AliExpress de entre otros compran de China compran de Estados Unidos algunas cosas y después cuando llegan en Brasil se reviende esto bien el gobierno Lula acabó cerró con la isención de productos importados hasta 50 dólares entonces el producto que compraba desde China llegaba en Brasil y costaba 50 dólares 30 dólares 20 dólares ahora lo pobre brasileño va a tener que pagar prácticamente el doble por cuenta de los impuestos que están llegando ahora en estos productos entonces esto no es una novedad es una película que ya miramos y los resultados son malísimos muchas gracias por mirar te pido siempre para compartir para que el máximo de personas miren lo que está se pasando en Brasil si vos sos un brasileño y está viviendo en el exterior en un país de lengua española envíe este video a su amigo pide a él para que subscriba en nuestro canal de YouTube y así nosotros hablamos más y más para nuestros amigos de lengua española todo que el mundo necesita saber un gran abrazo Dios bendiga Dios bendiga Dios bendiga